hay si aquel sitio que yo de verdad lo he resaltado porque uno se queja pero lo bueno también hay que resaltarlo hay que hay lugares que da gusto tu ir poco pero hay familia gustosa te invitamos a seguirnos en youtube ahí estamos como el gusto de las 12 dale a la campanita dale like comenta y sobre todo si te gusta el candidato si te gusta el gusto de ellas si te gustan las cosas de begoña esos vídeos se quedan ahí para la posteridad gustoso el gusto el gusto de la noticia de begoña bueno señores pues yo me voy a una estadounidense una estudiante estadounidense fue detenida en dubai en el aeropuerto por tocarle el hombro a una de seguridad del aeropuerto a la espera de juicio si la joven de 21 años viajaba de estambul a nueva york y hacía escala en dubai entonces ella había planeado unas vacaciones después de hacerse una cirugía en turquía la gente se va mucho dur que hacer parte del cuerpo entonces entonces eso le obligaba a llevar una una faja moldeadora como parte de la operación y la señora le dijo que se que se quitara la faja la oficial de migración todo esto hablando en árabe que eso da como el árabe de asuste escucha exacto entonces ella ella se quedó así como si la faja y ella notaba que se empezaban como a reír de ella burlarse no sé qué y luego ella se sintió muy mal estaba muy nerviosa tenía miedo y se y para ponerse la faja necesito ayuda entonces le hizo así al oficial le tocó el hombro y automáticamente la detuvieron ay dios y que cuál es que se le acusa bueno se le acusa de tocar hombro de tocar hombro no sé si se le acusa la agresión de agresión te pasan bueno está en la cárcel mi hermano solo para desearle que tengan buen fin de semana tiene el juicio el 23 de octubre la pobrecilla y pagó dos mil 700 dólares pensando que ya la iban a dejar salir y no no la han dejado salir y sigue presa señor yo no he visto otra gente yo no he visto una gente que tema de mal humor que es oficiales de aeropuertos de verdad de verdad lo que más en el tanto rico y más en eeuu una cosa que tuve como tú le dices cualquier cosa y te responden como que como que esto le llegue a la vuelta todo lento a su ritmo es la misma la misma por eso que me gusta llega aquí porque te dicen mi calor buenas lo que pasa es que esos tigres trabajan donde tú vas a vacacionar entonces por eso tan aburrido porque esto es que está pasando por ahí todo el que está en un aeropuerto está contento porque se va bien excepto cuando llegaba la profesora ellos trabajamos de tubacá pero aquí también por eso que cojan otro trabajo entonces pero yo entiendo que ponerle la mano en el hombro una gente tú no yo entiendo que eso no puede calificarse como agresión esa gente les hacen la misma les pide los mismos requisitos que a la gente que hace atención al cliente cual necesariamente hay lugares donde eres aburrido si trata más del público no sabes hablar si hay lugares donde la atención al cliente es bastante eficaz y si aquel sitio que yo de verdad lo he resaltado porque uno se queja pero lo bueno también hay que resaltarlo hay que hay lugares que da gusto tu ir pocos pero hay que te tratan de verdad como como debe de ser con respeto con con agrado pero hay otros sitios que te ladran a mí a mí una vez me pasó que yo pedí un café y pedí el café con leche de almendras así en una como uno de los kioscos del aeropuerto la tipa me está atendiendo hace rato con mala con mala como con mala gana entonces cuando yo veo que ella le está echando leche entera yo le dije discúlpame te dije fue leche de almendras y agarró el café así mirando me hizo si play lo voto tuve es una mala crianza y después fue digo yo mira si tú estás de mal humor esa no es mi culpa yo a ti te lo pedí con leche de almendras y tu trabajo es dámelo ahora con leche de almendras yo se lo digo también y no es difícil no 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 pero yo estoy pagando y yo fui muy amable pero hizo así lo cuando lo vio el hizo así y lo votó una fresca pero no es que hay gente así gente que está aburrida brother buenas de aburrida buenas tardes es michael lora desde florida y mi hermano michael lora ese es mi amigo vaya que vamos guárdame de todo vengan sin vengan sin problemas no quito sabe como yo atiendo cuando es michael lora una de las personas más atentas que hay no y si hay un grito y un grito ha recibido todas las atenciones de todo el mundo y sobre todo de michael lora un gran amigo mío de muchos años claro si atienden ahí también amén mi hermanito amén déjame hacerte un comentario si algo que hay que resaltar en el dominicano yo no he visto persona en el mundo entero con mejor servicio al cliente que un dominicano ahí está hoy en eeuu la gente está como que yo estoy aquí porque me obligaron y me condenaron hasta un año en este sitio pero yo no quiero estar claro tú va a un mcdonald por ejemplo tuvo un mcdonald que yo que y la gente está como que se espera como por atendente cuando tú llegas a ese drive-thru ella quisiera como salir por la bocina ya acaba 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 pero la realidad menuda en un ratito y es y es please please estoy esperando estoy esperando tu estúpido como desesperado llega la ventana tiene que darle la tarjeta huyendo pasa por la mente y donde quiera que esto va a esto de los aeropuertos que tú termina diciendo tú termina diciendo dame lo que tú quieras y lo de los aeropuertos igual toda esa guardia de migración que ganan un dineral que tiene 870 mil beneficios que uno no tiene porque trabajan para el gobierno tan aburrido de estar ahí eso es aburrido yo vine de un viaje yo vine de un viaje con mi familia en diciembre entrando a la dona que yo y mi familia todos somos ciudadanos americanos y el tipo con una pregunta de dios en el marco lo que está tanto pregunta si yo yo americano yo la más salida aquí por día a día ok ok bienvenidos de vuelta pero ahorita no puede hacer eso porque tienen la potestad decirle ajá para atrás te va no ya te vamos a tu problema no tiene servicio al cliente no tiene servicio al cliente buen fin de semana año vamos a lo que dice que uno después ciudadano se pone fresco porque yo recuerdo que me pregunto si yo entro parado y me viene con la misma pregunta un diciembre llegando en enero llegando me dice que tiempo te dura ya que esto hacía digo yo que tú crees que yo sigue rd en la base de ver y me dejo pasar pero que la gente viene diciembre el gusto el gusto de las 12